Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer ajustes de REP en Xiaomi 13 Pro. Para eso accedemos a la aplicación Ajustes, y aquí buscamos la opción Conexión y Compartir, está más abajo aquí, y aquí buscamos la opción de reiniciar Wi-Fi, redes móviles y Bluetooth. No se puede restablecer los ajustes por separado, entonces vamos a restablecerlos todos juntos. Más abajo confirmamos nuestra tecla, bueno, pulsamos Aceptar a la derecha, esperamos un poquito, y ahí está como ves los ajustes, ya se han restablecido. Muchas gracias por ver el vídeo, tente el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.